Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este miércoles de la séptima semana del tiempo durante el año. El Santo Evangelio para este día es de San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 40. Juan le dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe crece con la práctica y es plasmada por el amor. Por eso nuestras familias, nuestros hogares, son verdaderas iglesias domésticas. Es el lugar propio donde la fe se hace vida y la vida crece en la fe. Jesús nos invita a no impedir esos pequeños gestos milagrosos, por el contrario. Quieres que los provoquemos, que los hagamos crecer, que acompañemos la vida como se nos presenta, ayudando a despertar todos los pequeños gestos de amor, signos de su presencia viva y actuante en nuestro mundo. Nos dice el Evangelio de hoy, uno predicaba en nombre de Jesús y los apóstoles se lo querían impedir. Jesús simplemente les dice que lo dejen actuar. ¿Quién había sido aquella persona de la cual no sabemos ni el nombre ni la edad? No sabemos nada de él y, sin embargo, realizó actos buenos. Era una persona seguramente sencilla y corriente. Podemos comparar a aquella persona con uno de nosotros, un hombre convencido en difundir el reino de Cristo. Nosotros somos una pieza clave en la Iglesia. Más ahora, en estos tiempos, ser católico es luchar contra corriente. Si lo queremos ser con autenticidad de verdad, tratamos de serlo en nuestro corazón, pero también hay que serlo en el exterior, compartiendo con los demás las riquezas de nuestra fe. Por eso hay que vivir atentos, con la mirada alerta para descubrir el bien que pueden hacer las personas a nuestro alrededor. Cuando vemos, por ejemplo, un joven que ayuda a una pareja anciana en sus trabajos de casa, cuando una persona hace un favor sin esperar recompensa, cuando tú haces por los demás el bien evitando todo tipo de acto dañino para tu prójimo, entonces estarás seguro de actuar haciendo lo que Cristo quiere y no impide a nadie amar a los demás sin esperar ser amado, sino solamente amado por Dios. Esto es lo que Jesús quiere que hagamos todos los días. Haz el bien, evita el mal. Sí, pero no se trata solamente de evitar el mal, sino transformarlo por todo tipo de bienes para que quien está más cercano de vos. Tengamos en cuenta de que en el mundo hay muchos carismas, unos predican, otros enseñan, pero todos actuamos con el mismo fin, que es la iglesia. Cristo nos lo pide. Haz esto y vivirás, nos dice Jesús. Por eso, hablando con el Señor, digámosle, Señor, ayúdame a vivir siempre en clave de amor generoso y desinteresado. Tener una actitud de dar, a no buscar ser consolado cuanto consolar, a no ser comprendido cuanto como comprender. Que no esperes ser amado, sino que me dedique a amar a los demás. Tú sabes qué difícil resulta a mi naturaleza vivir en constante disposición de entrega. Dame tu gracia para poder hacer un buen acto y un buen examen de conciencia de todo lo bueno que he dejado de hacer. Mis queridos hermanos y amigos, pensemos en esto, ¿no? ¿Cuánto bien hemos hecho? A lo mejor cuánto bien hemos dejado de hacer algún hermano, algún necesitado, a una persona que necesitaba posiblemente de nuestra presencia, de nuestra caridad, de nuestra compasión, si se quiere, ¿no? De prestarle nuestro apoyo, nuestra ayuda. Pensemos en esto y pidamos la gracia de poder comenzar hoy y hacerlo de ahora en más. Y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.